Vengan todas estas jóvenes, aquí están ellas con la belleza y la elegancia que caracteriza a la mujer dominicana, especialmente la puerto platella pero más que la belleza física, esa belleza intelectual que todavía está muy por encima de la física así que inmediatamente para que nuestra reina Isabela Díaz Domínguez salude a su pueblo en este reinado de estas patronales 2024 Muchas gracias, muy buenas noches, mi nombre es Isabela Díaz, estudiante del Colegio San José y actualmente reina de las patronales San Felipe de Puerto Plata del 2024 Es un placer para mí encontrarme aquí en esta noche y espero que estén todos súper encantados también, como lo estoy yo y mis compañeras Es un placer para nosotras y esperamos que ustedes sigan asistiendo a cada una de estas noches que presentaremos actividades religiosas, de cultura, de artísticas Muchas gracias Bueno, sensacional, Isabela Díaz Domínguez Entonces me voy con la mi reina, ¿tu nombre cuál es? Alondra Carolina Salvador Yo no lo entendí Alondra Carolina Salvador Alondra Carolina Salvador Ella con su sonrisa salva a cualquiera que se pierda en el bolsón desde el desconocimiento de la belleza femenina puerto plateña Adelante, Alondra Muy buenas noches, distinguido público presente Mi nombre, como anteriormente lo mencioné, es Alondra Carolina Salvador Tengo 17 años de edad y vengo del Politécnico Profesor Javier Martínez Arias Donde actualmente estoy cursando mi último año en soporte de redes y sistemas informáticos Para mí es un placer estar aquí el día de hoy representando la comunidad puerto plateña Muchas gracias Bueno, qué bien Caray, qué bueno es tener representación aquí en Puerto Plata Como las que tenemos en estas jóvenes que realmente es lo que yo siempre he dicho Que son Bueno, toma, espérate, una foto conmigo también Yo entre la reina y la virreina Sí, porque, olvídese Me gustan las fotos Bien Tengo en mi celular aproximadamente como 25 mil fotos mías Bien, vámonos rápidamente Vamos a continuar Vámonos de acá para allá ahora Tu nombre y un saludo especial Buenas noches para todos Me llamo Daniela López Ureña Tengo 16 años de edad Y estudio en el Politécnico Gregorio Urbano Gilbert Cruzando a quinta de secundaria Y estoy muy feliz de estar aquí en esta noche Y que puedan disfrutarlo Muchas gracias Daniela, hija de nuestros amigos Benjamín y Guillermina Vamos a continuar tu nombre y el saludo Muy buenas noches a todos Mi nombre es Loriana Huiman Beltré Estoy representando al Colegio Santa Rosa de Lima En estas hermosas patronales Y este año soy su princesa del Atlántico Espero que todos estén felices de estar aquí Así como todas nosotros estamos felices De representar nuestra institución En estas patronales Una feliz noche y muchísimas gracias Por lo que estoy viendo Todas son reinas Vamos rápidamente Tu nombre, tu saludo y tu representación Muy buenas noches Para nosotras es un placer estar aquí el día de hoy Mi nombre es Daniela Estrelaurón Domínguez Tengo 17 años de edad Y vengo en representación del Liceo Secundario de Aramor Para nosotros es un gusto y un placer Representar nuestra tacita de plata Y formar parte de esta hermosa experiencia Esperamos que sean parte de estas patronales Y feliz noche, muchas gracias Simplemente sensacional Tu representación, tu nombre y tu voz Muy buenas noches Mi nombre es Samuel Meroperata Tengo 18 años Y estoy representando al Liceo Dardo Brito Para mí es más que un honor Estar aquí en esta noche Y yo espero que todos ustedes Sigan participando en las patronales Por tocarla todos estos días Muchas gracias Sensacional Y finalmente parte de la Corte de Isabela Tu nombre, representación y ya Muy buenas noches A todos aquí presentes Mi nombre es Valeria Rodríguez Morán Tengo 16 años de edad Estoy en representación del Colegio San Felipe Apóstol Y soy la Princesa del Turismo Es un honor para mí Y para cada una de mis compañeras Y más que nada amigas y hermanas Poder representar y poner en alto La cultura de Puerto Plata Y no tan solo de Puerto Plata Sino de nuestra amada República Dominicana Muchas gracias Y espero que disfruten todo lo que viene Que bien, señores Yo que soy un jardinero Que vivo cultivando la buena dicción Me he quedado lleno de emoción Al escuchar las voces de todas estas jóvenes Con una dicción excelente Con una sonrisa de esta primavera Que esta parte del mundo está celebrando Y realmente veo en cada una de ellas Que la sociedad este presente Con la esperanza del futuro Está cimentada sobre bases sólidas Porque al hablar cada una de ellas Al hacer su presentación de saludo Me doy cuenta Que real y efectivamente Nuestra sociedad Está engrandecida Y que tenemos un presente sólido Y un futuro esperanzador Que no todo es el tempo Que no todo es el reggaetón Que no todo es esa música Que tiene literatura Que cualquiera no llena de esa grosura Que no todo es esa basura Que hay mucha cultura En las jóvenes de Puerto Plata Y esto lo hemos podido comprobar Cuando cada una de ellas Se decidió hablar Y ustedes con sus oídos Higienizar con el sonido De la voz de cada una De estas dignas representaciones De los institutos educativos A los jóvenes ellas representan Y a esta sociedad Así que démosle un fuerte aplauso Gracias Phil Bajen por acá Porque queremos cuidarlas Y que Dios las bendiga Que la sonrisa de primavera Que están exhibiendo Nunca dejen de exhibirla Porque dicen Y nosotros lo hemos constatado Que mientras los seres humanos sonríen Son muchos los órganos Que se ponen en movimiento Y esto alegra al corazón Por eso que vivan estas jóvenes Que vive esta sociedad Que viva la humanidad Que viva la creencia Y la existencia De un Dios supremo Que hace posible Todas estas cosas Que real y efectivamente Hacen la felicidad Que no es más que la existencia humana Vamos a invitar Inmediatamente Al comité Vector de las patronales De Puerto Plata Conuntamente con nuestro artista Peri Jiménez Para que él venga A impregnar Con su firma Su rúbrica Esta majestuosidad De obra Elvis Peralta